Sí, un último día de año, un poquito movidito con la tormenta de la noche, que estamos saliendo un poco con las actividades, tratando de hacer un despeje de rama, hay bastantes costes caídos, bueno, ha habido algunos inconvenientes, algo que pasó bastante fuerte, pero bueno, estamos saliendo ahora con el trabajo de algunas cuadrillas municipales que nos toca justo, nos toman unos sueltos, y tampoco tenemos todo el curso, pero más o menos estamos tratando de arreglar la ciudad y recomponerla, están las cuadrillas también del personal de la EPE, de Telecom, trabajando porque hay varios postes caídos. ¿Qué tema este de los postes caídos de Telecom? Entre el poste y el cableado, sí, en este tipo de tormenta. ¿Hay reclamas por parte del municipio, la empresa? Sí, hay un trabajo conjunto en esto, tratando de que sea lo más eficiente posible, ayudarse en el momento que se puede, con el vehículo, el elevador, bueno, veníamos hablando antes de cámara, algunos materiales, en su momento también hemos comprado preensamblado para hacer el reemplazo de recaudas. Y bueno, pero bueno, la ETA está de trabajar en conjunto, ¿no? Y hay que acostumbrarse, parece que los tiempos y los climas están cambiando y las bolas de calor, las tormentas breves pero muy intensas que generan estos tipos de problemas. Pero bueno, ya, ya, esperemos que pase, es la última del año, y bueno, esperemos que el 2021, venimos a dar el saludo del 2014, ¿no? El año que se va, esperando desearle a toda la comunidad sancardina, que tengamos un 2014, acompañen eso, y la verdad que una ciudad crece como San Carlos en la medida que todos juntos tengamos la misma visión, ¿no? Y tenemos para el mismo lado, así que un poco el mensaje de fin de año, un fin de año que pasó, que tuvo su característica electoral, por lo que nos llamamos, muy especial en ese sentido, pero creo que en el balance que uno puede hacer ha sido un año bastante positivo, esperemos que en el 2014 podamos seguir creciendo, y nosotros realizamos nuestros proyectos del gobierno, los que venimos hablando, y muchos más que todavía tenemos, así que simplemente el saludo de un fin de año y de un mejor 2014 para todos. ¿Se va a reunir con los trabajadores municipales ahora en un ratito? Sí, sí, hoy teníamos, y sí, hoy, bueno, teníamos un poco las cuadrillas de emergencia, porque estábamos de sueto, pero bueno, convocamos a varios para poder trabajar, empezaron desde los muchachos desde las 5 de la mañana, ¿no? Con camiones, los carritos para ir despejando, en la zona de cementerio en la ruta, tenía muchos ramos, resas caídas, la ciudad también, bueno, y ahora se terminó un poco este trabajo, y nos vamos también a volver a despedir el año y a las gracias, ¿no? Y, tenente, buen año para usted, muchísimas gracias por la gentileza de acercarse. No, usted, buen año, y bueno, y ayer lo terminamos lindo también, ¿no?, en la escuela. Es lindo ver cómo las instituciones, los fin de año son pareces de una fecha simbólica, ¿no?, pero cómo se sigue todo con proyectos, bueno, cómo vamos a suceder también en estas evaluaciones escolares, también con el municipio de la escuela 365. ¿Hay un compromiso que usted estableció con la gente de la escuela? Hay un compromiso de un año para el otro, pero, si no, por eso era lo que rescataba, ¿no?, que seguimos trabajando en conjunto, siempre haciendo anuncios de obras para instituciones, en este caso, para continuar la tarea que sigue la escuela fiscal, así que, bueno, vamos a seguir trabajando. Por eso le digo que el 2014 lo vemos un año con... Más allá que los problemas que, en general, todo el mundo avizora y pronostica, pero creo que también tenemos que verlo con expectativas y trabajar para que el 2014 que viene sea bueno. Lo repito, es el deseo que para toda la comunidad de San Camino. El Intendente del Estado Provincial ha abonado un bono de mil pesos a los estatales de toda la provincia de Santa Fe y dejó libre albedrío a los intendentes y presidentes comunales que quieran adherirse o no. Si bien hay una... Sí, no tan libre. ¿No tan libre? La FESTRAN hizo la solicitud y el comunicado extendiendo ese beneficio de la bonificación de fin de año, el bono navideño de mil pesos que el gobierno de la provincia lo paga para los empleados públicos provinciales. La FESTRAN también pidió que se haga extensivo a todos los empleados municipales y comunales. ¿Lo van a pagar ustedes entonces? Nosotros pagamos el viernes. ¿El viernes próximo? Este viernes, sí. El de mil pesos en una sola suma. Y después cada municipalidad común está viendo la manera en que lo puede abonar. Algunos lo abonan fraccionado en dos etapas, algunos también negociando con los sindicatos. Nosotros la idea es abonarlos a este viernes. Muy bien.